La persona que nos va a hablar ahora es autor de varias patentes industriales, lógicamente por su trabajo está en contacto con los departamentos de desarrollo de I+, de Masí, por tanto de investigación, de desarrollo, de innovación de las grandes empresas españolas y en concreto está trabajando ahora con sistemas de electroencefalografía. Por lo tanto, tenemos ante nosotros a una persona que está en primera línea, en primera línea de ese desarrollo necesario de este país para tener patentes industriales, para ser alguien en el mundo de la tecnología. Lo escucharemos con enorme atención. Tiene la palabra Javier Sirvent. Entonces, cuidado con el portátil. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No soy verde, sí que soy gordito, pero más o menos ahí. Bueno, lo que os voy a contar es muy importante. Yo creo que no soy ningún genio como los que están sentados ahí. Os voy a hablar de muchas cosas, de tecnología, pero yo me quedaría con una frase de hace unos creadores, que lo tendremos uno aquí hace 35 años. Unos chicos se fueron a un garaje y crearon algo que no existía. Hay una frase que me gusta mucho de Steve Jobs que decía la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Y esto es muy sencillo. ¿Qué es lo que ha pasado en el cine? En el cine la ciencia ficción ha hecho esto, enseñarnos cosas durante un montón de años que no existían. Y cuando las hemos visto, yo quiero viajar al fondo de los mares, yo quiero ir a la luna. Ha habido una generación que quería ser funcionarios, pero realmente sí que es verdad que hemos tenido esa cultura. Ahí yo os voy a contar un montón de películas que veréis que tienen relación, pero que realmente existen ya. Y algunas son un poco... Yo os voy a hablar... Bueno, la primera que os voy a hablar es como... Bueno, antes de hablaros de ese peliculón, os comentaba que Julio Verne, ya hace un montón de años, pensó que la red de telégrafos... Hace más de 100 años este hombre pensaba en todas estas cosas, en dar la vuelta al mundo, etc. Y pensó que también existiría una red de comunicaciones. Recordar que un telégrafo se conectaba a un cable con otro, era una punta, y él dijo... No, no, va a haber... Tienen que estar todos conectados. Esto es ilógico. Conectar solo una ciudad tiene que estar. Es decir, la red global, internet como lo conocemos, pues al final se pensó casi hace 100 años. Pensó que habían rascacielos, pensó que iban a haber muchas cosas. Yo hay una película que la he visto un montón de veces, sigo sin entenderla, y como no la he entendido me he comido muchas palomitas, así me he quedado. Y básicamente era Matrix, una película rara, pero rara, rara. Pero habla precisamente de mentes conectadas, cerebros conectados, todos además en unas granjas, unos sistemas de realidad artificial, de inteligencia artificial, se han apoderado de los hombres y los tienen a todos conectados, todos viven en un sueño, y esta capacidad de tener cosas conectadas, pues ya existe. Es decir, hace unos meses un científico en California hizo un experimento que... Diréis, esto ya es realidad, esto se ha hecho. Lo que hizo es cogió una rata, le puso un chip, y esa rata hacía determinadas cosas. Ese chip se estaba grabando, se estaba grabando esa información, y luego cogió el chip, se lo puso a otra rata, y esa rata sabía lo que la otra había aprendido. Es decir, esto es Matrix. Pues hombre, a mí, y siguiendo con Matrix, ¿os acordáis la escena de Trinity de tengo que salvar a Neo, necesito... Oye, llamo al operador, oye, cárgame un curso de helicóptero, a lo que él busca, se lo baja a Internet, no sé si era pirata, se lo baja, se lo carga, le da Enter, y ya sé pilotar un B212. Yo tengo muchas discusiones con amigos, porque llego a los niños y les digo, tío, no estudies. ¿Para qué vas a estudiar? Si dentro de siete años, ocho años, entra en Amazon, entra en eBay, carrera de derecho, para dentro, todos, claro, no te acerques a mi niño, que eres mi... No, no. El caso es que, bueno, ¿os acordáis de desafío total? Esto también de los sueños y demás, bueno, pues desafío total, fijaos si hace años, estos son los teléfonos que se hacían, que se usaban cuando se hacía desafío total. Por cierto, el mismo año que se creó, la World Wide Web, es decir, mira que hace años, fíjate si hace años, los jovencitos que estaban estos dos, uno ha empeorado, la otra, la verdad, es que se conserva bastante bien. Bueno, no me enrollo. Que, bueno, me imagino que os acordáis de que trataba de meter en los sueños a que él llegaba a la clínica y decía, oye, ponme los recuerdos que soy un agente secreto y tal, y bueno, esto sí que os suena. Yo quiero unas, por cierto, aunque no hay forma de conseguirlas. Estas Google Glasses parece que es una tontería, pero estas gafas pueden insertar, es algo que la gente no lo sabe, se desconoce muchas cosas, pero puede insertar recuerdos en los sueños. ¿Por qué? Si sabéis, la patilla funciona con un sistema de transducción ósea de forma que el sonido va directamente a los huesos. Esto se utiliza mucho en tecnologías auditivas y demás para gente que no tiene tímpanos para oír. Bueno, pues unos alemanes han hecho una campaña que lo que hace es que cuando la gente se queda dormida en el transporte público por el mismo cristal se le induce la sintonía, una voz y cuando despiertan tienen el sueño. Es decir, se levantan con el pensamiento de ¿Coca-Cola? ¿Tengo sed? Imaginaros, ¿no? El SEO esto. Oye, te voy a colgar una pantalla de AdWords y de tal. ¿Dónde lo quieres? Pues miren, en la página web tal. Oye, en todos los que viajen de Crescantos a Madrid que vayan sobaos les meten la campaña. Minority Report. Esto sí que, bueno, este ya es el que acabó con mi dieta, las palomitas. Fijaros, desarrollo en el futuro 2054, 2054 y habla, bueno, ¿os acordáis? Este es el teléfono que se usaba cuando se hizo Minority Report, no cuando se pensó. Este teléfono no lo tiene ni mi madre ya. El primero con Bluetooth, además. Bueno, pues Minority Report hablaba de, por ejemplo, gente que va por un centro comercial y en el centro comercial le llegan, se le detecta la retina, sabe quién eres y en función de eso le cascan la publicidad. ¿Verdad? ¿Mola? Está bien. Bueno, pues precisamente esta semana Tesco, que es el Petronor, Cepsa, Barrosol en UK, ha instalado, va a instalar 450 cámaras de vídeo en sus gasolineras para detectar que cuando tú entres reconozca, diga, mira, este es un chico que ha venido 12 veces, vamos a darle una cosa de publicidad porque repite. Es decir, vamos a poder detectar a las personas, esto es Minority Report y es actual. Hay una cosa que a mí me encanta, esta máquina de refrescos está en Tokio que lo que hace es reconocer si es niño, si es niña, el patrón, si viaja solo. Ojo, si estás solo esperando el micro la máquina te dice que te voy a hacer probar una cosa que me han dicho los de publicidad que la tienes que probar que es buenísima. Y la máquina reconoce los patrones si vas solos y tal y te ofrece productos. Seguimos con el Minority Report porque da para mucho y bueno, sabéis que Precrimen antes de que alguien cometa un crimen pues lo tienen todo controlado y hay que adelantarse a los acontecimientos para que nadie cometa un crimen. La Smart City, ¿recordáis? Gente conectada, seguridad conectada, todo conectado. ¿Esto es bueno también? ¿Adelantarse? No, es que os espiamos a todos pero por si va a pasar algo. Esto se llama, es una tecnología que además se utiliza ya mucho en detectar grandes estructuras de datos donde se están buscando constantemente cambios y esos cambios es de oye, aquí algo ha cambiado por comportamiento, voy a ofrecertele algo o voy a levantar una alerta porque esto está pasando. Entonces, ¿quién utiliza esto? Señores, Google, Facebook, ¿no suena? A ver, ¿alguien piensa que nuestra madre nos conoce más que Facebook o Google? Mi madre no sabe ni la mitad de lo que sabe, desgraciadamente, mamá, no sé. El tema de pre-crimen, vamos a empezar ya en cosas de tecnología, una de las cosas que hacían es que como detectaban que la gente pues se podía, la podían detener por algo que no había cometido, le ponían una diadema. Esa diadema, que está pensada hace 12, 13 años, lo que lleva es un sistema de estimulación magnética trascranial, que es lo que hace que mediante ondas electromagnéticas tú puedes hacer que un cerebro mueva su brazo. Hay muchas terapias que se están haciendo precisamente con esta tecnología y lo que puedes hacer es ponérsela a alguien y o tenerlo paralizado o incentivarle. Me imagino que más de una compañía de niños, oye, el niño me está dando el coñazo, le pones, lo paras un ratito. Los precognitivos, estaba hablando de los clones, de los mutantes, estos encima estaban conectados entre ellos, llevaban un cacharro ahí en la cabeza que les permitía mutantes, ¿se acordáis de los mutantes? Pues a mí hay uno que me gusta mucho que es Javier, se llama como yo, y va en una silla de ruedas y con una máquina amplifica sus pensamientos. Tiene el poder además que pensando con esa máquina puede controlar otras mentes, puede pasar poderes a otros mutantes y para mí el superhéroe más grande es este tío, Tim. Este chico hace siete años tuvo un accidente de moto, quedó en silla de ruedas, cuadrapléjico, es decir, ni mano ni pierna no puede mover nada completamente y bueno, le han hecho una cosa que es insertarle unos electrodos en la cabeza, esos electrodos están bajo la corteza encima directamente de lo que es la parte del cerebro y lo que le permite es manejar un brazo robótico con el pensamiento cognitivo, es decir, él piensa en mover algo y se mueve. Esto es tan fácil que hasta los monos que lo probaron inicialmente han sido capaces de manejar ese brazo robot de una forma súper sencilla. Controlar los ejes es una operación muy complicada pero imaginaros a alguien que está siete años en una silla de ruedas ha quedado inmovilizado completamente, le insertaron este tipo de dispositivo y este dispositivo lo que, bueno, pues imaginaros ingenieros, todo tipo de gente que trabajó en este proyecto con un sistema fácil de reconocimiento de tareas en un mes ya había aprendido y además después de un mes ya pudo tocar a su novia, ya sintió, ya pudo ejercer, es decir, ha vuelto a nacer. Ha vuelto a nacer porque además es lo que invita, oye, vamos a meteros en la tecnología, conectaros porque esto aunque parezca y sufras un riesgo las ventajas de la tecnología están por encima del miedo a, bueno, me encanta, avatar, me imagino que sabéis de qué va, ¿no? Oclotillo en silla de ruedas, perdón por, pero bueno, este tiene la fácil tarea de ir a un planeta extraterrestre, le han clonado, le han generado, le he preguntado antes sobre, oye, ¿para cuándo clonamos extraterrestres? me ha dicho una cifra George, pero no la voy a decir, unos extraterrestres que sabía que averiguarlos y bueno, la fácil tarea es, te meto en un ataúd, te pongo unos cacharritos en la cabeza y nada, a manejar un avatar que además, oye, fácil tarea, tienes que convencer a otros de la misma especie a que se vayan de un planeta donde viven de puta madre. Entonces, bueno, pues imaginaros, remotamente se estaba pensando en el cine, esto no sabemos qué año será, pero desde luego ya es realidad en pequeñito, es decir, este mismo año en una universidad lo que han hecho es conectar dos ratas, las ratas son las que pagan el pato siempre, las pobres, pero claro, esto también es fácil, conectan a dos ratas, una está en Estados Unidos, la otra en Brasil y lo que hace una en tiempo real lo hace la otra. Ya estamos conectando dos mentes en tiempo real. Son ratas, ¿cuánto tardaremos en necesitaremos conectarnos un cable como en Macrix? Pues tampoco hace falta mucho cable. Aquí, bueno, dos investigadores al modo Big Bang Theory, yo creo, esto se lo deben haber pasado pipa. Lo que han hecho es uno, se ha puesto una diadema de electroencefalografía de forma que sus pensamientos se recogen, se los transmite a otro, a su compañero que está en la misma universidad pero está en otro aula y lo que han decidido es jugar a los marcianos. Es decir, yo pienso en darle a la teclita de disparo y el otro como tiene una diadema que le produce un estímulo en la mano le hace y le da disparo. Entonces, uno piensa dispara, dispara y el otro está mando a distancia. ¿A dónde llegará esto? Pues ellos mismos dicen que en un futuro lo ven pues alguien pilotando un avión a distancia. Es decir, que oiga, que se ha muerto el piloto, no se preocupe, pongas esto en la cabeza y directamente puedes aterrizar. De momento matan marcianos. ¿Quién vio ayer El hormiguero? Tiene buen... ¿Sí? Vale. ¿Sabéis de qué va esta película? ¿El juego de Ender? Pues nada, mañana, hoy no porque mañana hay que estar prontito aquí, pero mañana todos al cine. Va precisamente de un niño que se educa desde la infancia para luchar contra los extraterrestres y la forma de educarse es mentalmente. Es decir, se conecta a un casco, luego ya ni casco ni nada y directamente lo que hace es que potencia e encrena su mente desde que es pequeño para luchar contra los extraterrestres. ¿Por qué? Porque, claro, si este le domina, pues imaginaros, dice, a ver, uno, otro, tal, drones. ¿Sabéis lo que es un dron, ¿no? Está muy de moda también. Pues bueno, pues este consigue llevar, pues como las películas de toda la vida, el ejército de drones contra los invasores, contra los malos y todo con la mente. Pero está educado, se ha concienciado, es digital. Yo siempre hablo de los digitales y los analógicos y los híbridos. Analógicos, los que hemos nacido con la calculadora, los analógicos, los que estamos ahí conectándonos a todo aparato y los digitales, los niños, los niños que dicen, si es que ya, oye, ¿qué vas a tener? Tengo un niño, una niña. Oye, ¿con qué sistema operativo lo has pedido? Están muy, muy conectados. Iron Man. Otra película. En Iron Man se habla de unas cosas muy interesantes. Tony Stark se inserta, yo llevo aquí una pulsera que está midiendo la sudoración, que por lo que veo estoy atacado y mide el nivel de nerviosismo, mide la temperatura, mueve, no he parado de moverme y además sirve para, bueno, en este caso dice, aquí el puño y hace, sabe dónde va. Esto tiene unos dos, tres años. Gente, por ejemplo, de Pamplona, estamos trabajando con ellos, hacen una tirita, una tirita, tirita, que te la pones y mide la temperatura, es decir, esto de llegar a casa, oye, ha tenido fiebre el niño, sacas el móvil y dices, a las doce estaba que ardía este. Entonces, este tipo de cosas van a ser cada vez más comunes, ¿vale? Quiero unas. Google Glasses. Google Glasses, la referencia también con el cine, lleva, este señor lleva una especie de realidad aumentada donde controla además todas las funciones de su robot, es decir, permite saber en qué estado anémico se encuentra, si ha sufrido un ataque, si, es decir, maneja con su mente todo el armazón, todo su esqueleto y, bueno, pues Google Glasses ya es una realidad y esto que llevo en la cabeza es un crecepelo. No, mentira, por eso soy mente brillante, no, qué va. Esto, el sistema, esto realmente es un sistema de electroencefalografía portátil inalámbrico, ahí en la, diadema o, bueno, me han dicho de todo, la verdad, mis amigos llevan una coña con esto, increíble. ¿Para qué sirve? Pues esto sirve de una forma sencilla, ojo, este es un modelo ya antiguo, tiene dos, tres años, esto que llevo en la cabeza, permite detectar expresiones faciales como el guiño, como podría interactuar con más cosas, monitoriza la actividad celebrar, esto de, oye, ¿me estás atendiendo? Sí, 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 te lo pongo, tío, no estás haciendo ni caso. Y un montón de niveles de, digamos, de actividad, es decir, puedo saber si alguien está emocionado, si está excitado, si está pasando de todo, imaginaros, profesor en clase, a ver, ¿me atiende alguien? Y veo un indicador, todos están ahí. Y además tiene una cosa que es capacidad cognitiva, mover cosas, pero no en plan, siento la fuerza, no, va con un interface y tal. Entonces, lo mejor que voy a hacer es haceros una demo si ponéis el PC. Bueno, esto es lo que os estaba comentando, esto es el sensor de la pulsera, donde por aquí está, bueno, ahora parece que me he relajado un poco, de temperatura estoy, estos son X y, es decir, que estoy moviendo y os voy a enseñar lo que llevo en la cabeza. También os digo que esto no es fácil, es decir, yo esto me lo he puesto, he jugado con él, pero requiere concentración y bueno, pues imaginaros si queréis os venir. Vamos a hacer una cosa muy fácil, voy a añadir un usuario y voy a poner cualquier cosa. Estos son los electrodos que tengo en la cabeza. Hay mucha Wi-Fi, hay muchos problemas de señal. A ver, un segundo. ¿Lo veis, no? Afectivo. Esto es el interés, el engagement, el nivel de meditación, pues, excitado, estoy a tope. Y aquí hay otra cosa y voy muy rápido que es cognitivo. Voy a grabar mi estado relajado. Vamos a intentarlo. Ahora voy a pensar modo demo. Bueno, básicamente el sistema lo que hace es que reconoce un patrón, ese patrón piense lo que piense, aquí lo tenemos otra vez, cognitivo. Voy a intentar mover esto a la izquierda, por ejemplo, lo primero que se me ocurre. La pantalla, algo nos ha pasado. Vamos a intentar mover a la izquierda. Podía pasar. De hecho, tengo aquí un dron que la idea era moverlo. con la mente, que lo vierais, pero hay tantas Wi-Fi conectadas, tanto el Bluetooth, de hecho, si cogéis el móvil y buscáis Bluetooth, hay demasiado dispositivos y es imposible realmente. Bueno, podía matar a alguien, me habían hecho ya algún encarguito, pero realmente no voy a probarlo. Lo que haremos es un vídeo que lo colgaremos en el ser creativo. A ver si esto deja. No, está bloqueado. Cerro el programa. Lo siento. Luego lo subiremos. Y me pones la otra pantalla. La presentación. Bueno, siento estas cosas del directo. Yo creo que es un problema radioeléctrico, de comunicación. Hay mucho, está ocupado el 2,4. Y, bueno, yo, todo esto que os he contado que suena muy a caos, suena muy a algo complicado de creer lo que os contaba. Se pueden compartir, mostrar las emociones de cualquier persona con dispositivos realmente cada vez más fáciles. Imaginaros el Facebook mismo. Oye, dale me gusta. No, no, no es que dale me gusta. Cuando realmente estés guay con la marca, entonces te dejo darle me gusta. Imaginaros, personas con capacidad reducida de movimiento que puedan pensar voy a la izquierda, voy a la derecha, hacer determinadas cosas. Siempre he conectado un interface. Y, bueno, y sobre todo, y de verdad, es inclinarse porque esto requiere un entrenamiento. Yo, intentaremos luego, si acaso, cuando queráis, moverlo. Me tendría que relajar, pero ya os digo que sí que se podría mover, puedo mover los objetos y es realmente fácil. Luego os invito a que alguien lo probéis. Pero hay que enseñarse a pensar. Es algo importante. Esto al final es una evolución tecnológica o una amenaza. Realmente es algo que se está debatiendo aquí todo el rato. Yo me voy a quedar con la frase que dice un superhéroe que me mola mogollón y también se parece a mí, que es Kung Fu Panda. Y realmente el pasado, el pasado es historia. El futuro, como veis, tiene tela. Así que lo que os pediría es que aprovechéis el hoy, lo que estáis haciendo, deis ilusión, porque eso es un regalo y por eso se llama presente. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.